Bueno, ahora llegamos al capítulo 3 en donde vamos a hablar de las 6 combinaciones de las notas musicales y hablar de los ejercicios de repentización. Bueno, el primer ejercicio tiene como objetivo que aprendamos a diferenciar lo que son las líneas de los espacios porque va a ser muy importante para el desarrollo de los ejercicios siguientes. ¿Qué consta los ejercicios siguientes? Entonces, todos estos ejercicios de acá van a tener distintas distancias. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a distinguir los saltos que pueden haber entre una nota u otra desde distintas notas bases. Seguido a esto, llegamos al siguiente ejercicio de repentización en donde lo que tenemos que hacer es realizar los distintos ejercicios y cada uno de los sistemas debemos hacerlo en clave de sol y luego en clave de fa. ¿Qué debemos hacer? Debemos decir dónde está la nota y cómo se llama. Un ejemplo, comenzamos en clave de sol. Entonces, debajo de todas las líneas re, quinta línea fa, debajo de todas las líneas re, sobre todas las líneas sol, debajo de todas las líneas re, línea adicional la, y así sucesivamente con todos los ejercicios haciendo siempre los cambios de clave. Gracias. Gracias. Gracias.